Esta es una recopilación de algunas series que solo tuvieron una temporada Terriers Hank Dolworth y su mejor amigo Britt Pollack, hacen equipo y abren una agencia de investigación de detectives privados. Ellos no permiten que la falta de una licencia se interponga en su camino y ellos prefieren evitar el peligro y la responsabilidad mientras resuelven los crímenes tuvo 13 episodios. Caprica el trama era sobre dos familias, los Greystone y los Adama, viven juntas en un pacífico planeta conocido como Caprica, en donde un extraordinario avance en la inteligencia artificial trae consecuencias inesperadas tuvo 19 episodios. Braindead su trama es sobre el sistema gubernamental de Estados Unidos que tiene graves problemas pero cuando Laurel comienza su primer trabajo en el Capitolio, rápidamente se da cuenta de que las cosas han ido mucho más lejos de lo que ella creía la serie tuvo 13 episodios. La cosa del pantano La serie tuvo 10 episodios La serie comienza cuando la investigadora Abby Arkan regresa a su pueblo natal para investigar un virus mortal nacido en un pantano. Crea un inesperado vínculo con el científico Alec Howland. Sin embargo, ambos son separados de forma dramática cuando él muere. Los acontecimientos toman un rumbo catastrófico cuando Arkan descubre que varias entidades de procedencia desconocida tratan de adueñarse de las misteriosas propiedades del pantano. Marianne La serie cuenta con 8 episodios. Todo comienza cuando una novelista se da cuenta de que sus historias de terror se hacen realidad y decide volver a su ciudad natal para enfrentarse a los demonios del pasado que la inspiran. Resident Evil La serie transcurre 14 años después de que un virus mortal causara un apocalipsis global, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas infectadas mientras que su pasado sobre su padre y lo que le sucedió a su hermana, Billie, la persiguen. Desgraciadamente estas series fueron canceladas aludiendo varios motivos tales como falta de audiencia.